Ay, mi amor, ¿y qué líquido no aparece, no? Ah, este, ah, sí. Ay, ¿tú no sabrás nada de ella? ¿Yo? No, no, ¿y qué vas a ver yo, mamá? Bueno, no sé, lo digo por si acaso. Ay, ojalá y a esa niña no le haya pasado nada mal. Sí, ojalá. ¿Aló? ¿Aló, Víctor? Ajá. ¿Pudiste hablar anoche con Jorge? Sí, ¿por qué? Parece que no sirvió de nada. Ah, este, mira, yo no puedo hablar ahorita contigo, ¿viste? Víctor, es urgente. Bueno, pero no puedo hablar ahorita contigo, Kelly. ¿Kelly? ¿Tú estás hablando con Kelly? Uy, ¿será que Jorge se fue a comer otra vez? O sea. Ya llegué. Mira, te traje un regalito. ¿Y qué es esto, Jorge? Bueno, un regalito antes de tu cumpleaños. Lo que pasa es que, mira, este angelito que está aquí, que se ve tan buena gente, yo te lo compré para que te cuide siempre. Qué, qué bello, Jorge. No me esperaba esto de ti, ¿sabes? Mira, yo entré a la lunchería y me encontré a Kelly. Ella me comentó que no tenía dónde quedarse y, bueno, la llegué a casa de mi prima y por eso fue que no me pude encontrar contigo. Eso es todo. Ah, claro. Entonces preferiste quedarte con ella. No, claro que no, Claudia. Mira, yo me cansé de llamarte a tu celular y lo tenías apagado. Mira, después de que la dejé en casa a mi prima, ella me llamó porque se encontró con Adriana y quiso quedarse con ella. Ahí fue donde llegaste tú y armaste el megarrollo ese. Mira, Arán, Kelly tenía que llamar. Era su novio, no a ti. Y en cualquier caso, chico, si yo se hubiera quedado durmiendo en la calle, eso no era problema tuyo. ¿Sabes qué, Claudita? Te lo advertí antes de empatarnos, pero veo que sigues siendo la misma niñita de siempre. Y no me voy a calar tu malcria ese. Esto se acabó. Ay, sí, Víctor. Qué casualidad que se te cayó la llamada de Kel. Bueno, mamá, ¿cómo hago yo? Tuviste que después le intenté llamar varias veces y no me caí. Ay, Víctor, eso dices tú. Ay, golpe. Primate. Víctor. Jorge. Ser y la tita andaba buscando, pero no sabía que estabas tan mal acompañada. Ay, Claudia, ya deja la peleadera. Ay, no dejo nada. Kelly y yo contigo tengo que aclarar unas cosas. Porque por tu culpa han terminado conmigo. Que ustedes terminaron por mi culpa. Imagínate que me llamó la doble de Kelly para decirme que vio a Jorge salir de la academia con Rosemary. Ay, con la cifrina esa. Uy, pero hay que ver que es más fastidiosa que una hormiga en el ojo. Y ya no quiere dejar para nadie. Pero que ni piense que se va a quedar con Jorge. Ay, pero entonces ponete las pilas, Adriana. Porque si no vais a quedar como las guayaberas. Por fuera. Nada que ver. Mira, a mí me costó mucho trabajo mandar a Kelly para Valencia. Ahora no va a venir ella a quitarmelo así de fácil. ¿Y vas para la academia? Sí, claro. ¿A ensayar contigo? ¿O te olvidaste? No, no, no. Claro que no. Lo que pasa es que voy a pasar un segundito por la luchería que un verme con los panas del béisbol. Víctor, ¿y a ti no te parece que es como tarde? No, sí, es un momentico. Voy rapidito y te alcanzo después. Víctor, si esto se va a seguir repitiendo, me gustaría que me lo dijeras. Porque le está dando mucho más importancia el béisbol que el concierto. No, no, ya va, Giovanna, eso no es así. Dime una vez que te haya faltado un ensayo. Está bien, Víctor. Puedo tener que darte la razón. No, de verdad, Giovanna, a mí me fascina cantar. Pero bueno, el deporte también es súper importante para mí y yo quisiera estar en ese equipo. Ay, qué alegría que digas eso, Víctor. Porque he estado pensando que después del concierto quiero que tú seas mi telonero principal en lugar de Cherry. ¿Tú quieres que yo sea tu telonero? Somos tú y yo, hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final. Que el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre tú y yo. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, siempre los dos. Siempre tú y yo. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Ya va, ya, Giovanna. ¿Tú quieres que yo sea tu telonero? ¿Y Cherry? Bueno, Víctor, es algo que he estado pensando. ¿Pero por qué? ¿Te molestaría? Es que no entiendo por qué quisiera sacar a Cherry de tu show. Víctor, no es nada personal. Solo que normalmente las cantantes femeninas utilizan un hombre como telonero. Pero si tú misma fuiste quien le ofreció el trabajo a Cherry, Giovanna. Sí, Víctor. Pero yo me encargo de mi show. Y bueno, me parece que si encuentro algo de mejor, ¿puedo cambiar de opinión o no? Bueno, sí, por supuesto. Es tu show y tú puedes hacer con él lo que te perezca. Pero te voy a ser sincero. Yo nunca me quedaría con el puesto de Cherry. ¿Y por qué? Bueno, porque primero que nada yo la adoro. Y segundo, ella está entusiasmadísima con ser tu telonera. Bueno, Víctor, yo no te estoy diciendo que Cherry es una mala cantante. Solo que a mí me conviene tener un hombre como telonero. Sí, sí. Ya entendí tu punto, Giovanna. Bueno, Víctor, igual no le comentes nada de esto a Cherry. Yo sigo mi camino. Te espero en la academia. Claro, dale, sí, seguro. Chao. Nos vemos. Yo no le quería creer a Ana Karina. Pero parece que de verdad, Giovanna, le quiere sabotear la carrera a Cherry. Ay, o sea, ¿pero qué me pasa? ¿Será que a mí me está gustando Jorge? Amigui. Mua, mua. Me muero por saber qué pasó. Cuéntame, la final saliste con Jorge. Ay, sí, Jelly. Súper. Uh, hice lo que les dije. Llegué tempranísimo. Lo invité a salir y, obvio, como iba a decir que no. O sea, cuéntame todo, pero ya. Ay, amiga, es que Jorge es súper, súper cute. Miren lo que me regaló. No está así como... Ay, como demasiado. Ay, Rosme, pero me hablas así como si estuvieses muerta por él. O sea, explícame que no entiendo. Ay, niña, nada que ver. Es que todavía no te he contado lo mejor. ¿Y qué será eso, amigui? Que cuando Jorge y yo andábamos de Lomaso, Perú, Víctor nos vio. ¿Qué tal? Júramelo. O sea, Rosme, qué éxito. Ay, amiga, es que tenías que haberle visto la cara de celos que puso Víctor cuando nos vio. Ay, así andarían jorjitudes acromeladitos. ¿Qué? Ay, no, niña, nada que ver. O sea, tú sabes que yo quiero a Jorge solo para que mi Vic me preste atención de una buena vez. No, Vales, qué pena contigo. Lo único que me falta es que venga un perro y me muerda. Ay, qué exagerado. ¿Viste? Te iba a salir rodando sin ser pelota. Claro, si tienes las trenzas desamarradas. Bueno, voy a barrarme. Ay, la academia me recuerda a la casa donde vivíamos en España. Bueno, en el nombre de Ronaldinho, Messi y Arango, ahora sí, vámonos. Bueno, Alfredo, a ver, gracias por acompañarme. Me divertí muchísimo contigo. Ya va, ¿te divertiste conmigo o te burlaste de mí? ¡Vuelta, mi bol! ¡Suelta, suelta! ¡Déjame! ¡Ay, Alfredo, cuidado! ¡No le vayas a hacer daño al perrito! ¡Ay, pobrecito, a ese muchacho sí le pasan cosas! Valesquita, ¿y eso? ¿Tú no te venías con Alfredo? Sí, pero él se tuvo que ir. Eh, ¿me das un segundo? Juan Pana, no puede ser más inoportuno. Nico, es que cumplí mi misión en la luchería y el resultado es afirmativo. ¿Afirmativo? ¿Eso quiere decir que...? Porque descubrí que Adriana es la culpable del castigo de Kelly. ¿Cómo? A Kelly la mandaron para Valencia por Adriana. Entonces, Kelly, Jorge se vio contigo anoche. No, no, nosotros solamente hablábamos por teléfono, más nada. Pero si Jorge me dijo que no sabía nada de ti, muchísimo menos que estabas aquí en Caracas. Bueno, es que no me dio chance de decirle que estaba aquí. Ay, seguro, Kelly. Porque si a mí Jorge me mintió. Créame, señora Magali, nosotros discutimos por teléfono y más nada. Pues, lo importante ahora es hablar con tu papá y decirle que estás bien. Sí, Kelly, mi papá está súper preocupado. Mejor porque no lo llamas de la oficina. Ahí vas a estar más tranquila y vas a poder hablar calmadamente. Bueno, está bien, gracias, señora Magali. Después el regañón que me va a echar mi papá. Prefiero estar en un sitio más tranquilo. No, Kelly, mira, mi papá está arrepentido. Anoche me dijo que solo quería saber que estabas bien y que quería hablar contigo. ¿De verdad, Bárbara? Viste, Kelly, te lo vengo diciendo. El señor Rubén a lo mejor se dio cuenta que ha sido muy duro contigo. A lo mejor hasta te deja aquí en Caracas. Yo no creo en milagros. Ya sé que el castigo que me espera va a ser el peor de todos. Sí, papá. Yo sé que no debí escaparme. Sí, hablamos. Yo también te quiero, papá. Yo voy para la casa. Chao. ¿Todo bien? Ay, sí. Mi papá se dio cuenta de que fue muy duro conmigo. Yo voy a ir a la casa a hablar mejor con él. Te lo dije, Kelly. En el fondo tu papá también tiene su corazoncito. Hola, mamá. ¿Qué tal? Hola, mi amor. Qué bueno que llegaste. Mira, aquí está Kelly. Kelly, ¿se puede saber qué estás haciendo tú aquí? Jorge. Ay, Gabi. Yo creo que Gabriela está sufriendo muchísimo por ti. Pobrecito. Tenía una cara en la lucharía. Ay, Ariadne. Yo solo fui sincera. Además, yo todavía no sé qué siento por él o por el enmascarado. Ay, Gabi. Pero tú no has hablado con el enmascarado del amor. Viola. Luchadora. En mamá. ¿Mascarado? ¿Qué pasó, Luchadora? Ay, no, es que se me acabó la chuchería. Ariadne, acompáñame rápido al kiosco. Sí, vamos, Juan. Gabi. Menos mal que nos dejaron solos. Porque quiero hablar contigo. ¿Hablar conmigo? ¿Y de qué? Es que me enteré que terminaste tu relación con Gabriel. Ay, enmascarado. Es que yo todavía no sé qué siento por él o por ti. Yo voy a ayudarte a que tomes una decisión. Y por eso te voy a decir lo que siento por ti. Menos mal que todavía están aquí. ¿Qué pasó, mis panas? ¿Qué pasó, Víctor, chamo? Menos mal que viniste. Sí, bueno, ando medio apurado, pero vi tu mensajito. Eh, ¿cómo es eso que ya cuadraron el juego? Sí, mi pana. El papá de Arán lo arregló todo sin decirnos nada. Ah, y bueno, ¿y para cuándo es eso? Dentro de dos semanas, chamo. Uf, eso está apretado. Bueno, pero por lo menos no es el mismo día del concierto, ¿no? No, no. ¿Qué más, equipo? Ya saben los juegos que nos cuadró mi papá, ¿no? Sí, mi pana, pero nada más tenemos 15 días para practicar. Oye, sí, tenemos poco tiempo, pero igual le damos, ¿no? Por eso somos unos campeones, papá. Sí, pana, pero parece que el partido es justo el día después del concierto de Yuvala. ¿Tú crees que tú puedes ir a las prácticas, Víctor? Sí, es que eso lo quedó como difícil, porque yo ensayo todos los días. Bueno, ¿y qué vas a hacer, chamo? Vas a tener que jugar sin practicar. Ya vas, Luciano. ¿Cómo es la cosa? A mí tú ayer armaste tremendo rollo porque llegué tarde a la reunión y Víctor sí puede jugar sin ir a las prácticas. No, ya va. Espérate, espérate un pelo, Arán. Eso es un concierto, no es una salidita del cine. Mira, ¿sabes qué? Este es el equipo de mi papá y ahorita mismo te voy a explicar cómo son las cosas. ¿Y entonces, Kelly? ¿Qué haces tú aquí? Jorge, no me trates así. Yo vine para la academia a hablar contigo. Jorge, ¿pero qué te pasa? Mamá, a mí no me pasa nada. Hablamos luego, mejor. Ya va, Jorge. Jorge, yo me escapé de Valencia para verte a ti y tú ni siquiera me vas a escuchar. Muchachos, yo los voy a dejar solos para que hablen tranquilos. Ay, mira, Kelly. Chama, ya tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Jorge, estás siendo muy duro conmigo. Ay, Chama, mira. Mira, si me vas a venir con el cuentico ese que me metiste anoche en la lucharía, de pana, no pierdas tu tiempo porque no me interesa. Eso que tú llamas cuentico fue exactamente lo que pasó. Y lamento mucho que desconfíes en mí. Pero yo ahora lo que quiero saber es que hacías tú con la cifrina de Rosemary. ¿Con Rosemary? ¡Ay, Rosy, qué desastre! Hoy salí de mi casa tan rápido que dejé mi MP3. ¡Caos total! Ay, amiguita, pero eso no se comparó con lo mío. O sea, me tuve que venir sola para la academia porque mi supernovio nunca llegó. ¡Ay, niña! A ver Photoshop y créate un novio que valga la pena. ¡Muah, muah! ¡Ay, Rosemary! Seguro estabas soñando con la pipi espal y por eso te quedaste dormida. O sea... ¡Ay, no, niña! Nada que ver. Lo que pasa es que esta mañana fue la mejor mañana de toda mi vida, ¿saben? ¿Y eso por qué, Rosemary? Pues muéranse que, Rosemary, esta mañana salió con el jorajito. O sea... ¡Júramelo! ¡Hello! Y eso no es nada. Adivinen quién nos vio. ¿Quién? ¡Mi Vic! O sea, es que se nota que el destino está de mi lado, ¿saben? ¡Ay, pero cuéntanos, Rosemary! No sé, se puso celoso. ¡Ja! Celoso es poco, amiguita. Tenían que haberle visto la cara. Estaba que echaba fuego por la boca. O sea... ¡Ay, Amigui! De verdad que tú te ganas la banda, Miss Ingeniosa. ¡Sí, Rosemary! Eso quiere decir que Víctor está loquito por ti. ¡Ay, obvio, niña! Aunque él me pide que me alejara de él, se nota que estaba viadito por mí, ¿saben? ¡Ay, Amigui! Aunque Víctor trate de disimularlo, está de anteojito que se muere de los celos por mí, ¿saben? ¡Ay, ya va, Ros! Hay algo que no me cuadra, ¿sabes? Víctor no te pidió que te alejaras de él. Ok, Rosy. ¡Despiértete! Obvio que me lo pidió solo para dejar de pensar en mí. Pero está clarito que yo le gusto. O sea, está segura, Rosemary. ¡Ay, claro, niña! Y con esta mañana estoy segurísima que mi Vic debe estar muriéndose de los celos, ¿saben? ¡Ay, no! ¿Será que de verdad Víctor está celoso por la cifrina? Mira, panita, este es el equipo de mi papá y ahorita mismo te voy a explicar cómo funciona esto. Ajá, Arán, ¿entonces cómo funcionan las cosas, pues, según tú? Bueno, chamo, que todos somos iguales y si alguien no puede ir a las prácticas, se saca y listo. Ah, no, bueno, pero me parece finísimo. Por eso, ¿sabes? Hay un problema. ¿De dónde vas a sacar más jugadores a estas alturas? De pan, Arán. Nos costó burda conseguir los nueve que somos bonitas. Viejo, tú tienes toda la razón con la de faltar a las prácticas, pero... Pero bueno, yo voy a ir a todas las que pueda. Pero, Víctor, ¿tú estás seguro que vas a poder? Porque eso de los ensayos está demasiado fuerte. Claro, vale. Yo no estoy todo el día ensayando y... A mí me interesa muchísimo estar en el equipo, man. Entonces, Arán, ¿al señor dueño del equipo le parece bien? ¿Qué más? Empezó a hacer nada más mientras pase el concierto, ¿no? No, chamo, es en serio. Ahorita porque es un ju... Juego amistoso. Pero después tienes que ir a las... A las prácticas. Sí, bájale, tranquilo. ¿Cómo es que dices, Hendrick? Palabra de béisbolista. Bueno, si así es la cosa, fino, pues. Te quedas en el equipo, Víctor. Gracias, men, de verdad. Bueno, me tengo que ir. Pero me avisa lo de las prácticas. Dale, dale. Seguro, seguro. Espera, Víctor, y dile a los mejores que se parece. No estaría nada malo, ¿viste? Dale, nos vemos. Esta vez te saliste con la tuya, Víctor. Pero si te equivocas, te pongo fuera del equipo. Gaby, voy a confesarte lo que siento por ti. Ah, eh... Me... ¿Vas a confesar lo que... Si, si... ¿Sientes por mí? Sí. Quiero que lo sepas todo... De una buena vez. Entonces, dime. Gaby, yo te quiero mucho. Y eres muy importante para mí. Debe... ¿Verdad? Sí, pero... Pero... Solo como una amiga. ¿Qué? ¿Como una amiga nada más? Sí, como una gran... Amiga. Nada más. Pero... Pero si tú hasta hace poco me veías de otra forma. Sí, Gaby, pero es que estaba confundido. Enmascarado, pero... Pero si a lo mejor tú y yo nos conocemos más. No, no, no. Lucha ahora. Yo ya estoy claro. Y espero que te sirva lo que te dije. Para que aclararas tus sentimientos. Eh... Claro que sí. Yo... Yo tengo un novio que es Gabriel y... Y que me quiere muchísimo. No sé para qué me puse a inventar. Bueno, enmascarado. Eh... Chao. Gracias. Discúlpame, Gaby. Tú me gustas muchísimo, pero no le puedo hacer esto a Gabriel. Chamo, qué rollo con Arán, ¿vale? Él cree que es el dueño del equipo a cuenta que el papá nos patrocina. No. Pandulce, tráenos la cuenta, por favor. No, pana. De ahora estoy yo, que tengo aquí ahorita, a la emisora. Ah, pues... Pero tú estás perdido, flojo. No, no, no es eso, Ricky. Lo que pasa es que no le quiero ver la cara a Gaby. Después del rebote de anoche. Ah, pues, Gabriel, pero no te des mala vida. Chama es lo que sobra. Sí. Dígalo ahí, Ricky. Está dicho. Pe, pe, pero como mi pichurrita... Ninguna. Ah, pues... Mira, chamo, si Gaby no te para, tampoco vas a andar arrastrado. Está bien. No, no me arrastro más. Además, bicho, a lo mejor consigues otro chamo con quien salir y se te olvida que Gaby es la única. No, Ricky, en esa sí estoy fregado. A mí no, no, no me gusta ninguna otra chama. ¡Bicho! ¿Y ese ejemplar que viene ahí? ¿Cuál, cuál? Mira, mira, mira. ¡Upa, upa, upa! Con la buenas tardes, muchachones. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Hola, maracucha. Hola, mamá maracuchita. Disculpa, Nati. Genial, mamá, pero qué intenso, ¿no? Te, te, te ayudo. No. Y mirá, Gabrielito, ya vos sabéis pa' cuándo va a ser el juego de pelota. Sí, co, 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 como dentro de 15 días. Ay, pero me tenés que contar los detalles, porque vos sabés que yo voy a formar el equipo oficial de las cheerleaders, ¿no? Sí, pero ahorita voy saliendo a la emisora. Ay, pero mejor todavía. Así vos tenés la suerte de acompañarme hasta la academia y echarme todos los cuentos, ¿sí? Da, da, dale. Chao, pana. Vaya. Chao, chao. Eh, pero te vas bien acompañado. ¿Qué hago? Mira, maracucha, lo, lo, lo cuida. ¿Qué? Mira, vale, pero el lucho no pierde tiempo. No, chamo. Y qué triste por Gaby. No, más bien yo lo veo feliz con la ma, 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 maracucha. Valesca, de verdad no quisiera dejarte, pero tengo que ir a buscar a mi hermano Jorge. Pero ya va. ¿Pasó algo malo? Ay, no me digas que es una mala noticia. Bueno, más o menos. Es que me acabo de enterar que una supuesta amiga de mi hermano no es precisamente tan amiga como todos creen. Bueno, Valesquita, no quisiera dejarte, pero... Chava, Nico, en España no nos despedimos así. ¿Y entonces cómo? Así. ¿Primis? Tú y mi supernovia. ¡Hola, Víctor! Hola, Rosemary, ¿cómo estás? ¡Ay, súper! Qué linda es tu mamá, ¿sabes? Por lo de darme la cola. Espero que no te haya molestado eso. No vale, para nada. No le pare. Ay, mira, ando de lo más contenta. Me fue súper uf con Jorgito. Mira, comimos, paseamos y hasta... ¡Ya va, ya va, ya va! Párame eso ahí. Yo te voy a decir qué pienso de tu salida con Jorge. Yo te voy a decir qué pienso de tu salida con Jorge. Ok, ¿y por qué la hostilidad? O sea... Mira, Rosemary, a mí no me interesa saber cómo le fue a Jorge y a ti en su salida. Eso no es asunto mío. Mira, Víctor, para. Si tú estás molesto por algo conmigo, no la pagues. ¿Sabes? No, no, Rosemary, yo no estoy molesto. Pero yo fui claro contigo. ¿O no? Te pedí que no me buscaras más. Bueno, pero yo solo te lo iba a contar como... como una amiga. Ah, sí. Bueno, si le fue tan bien a Jorge y a ti, te felicito. ¿Contenta? Ok, ¿y por qué tanta ironía? Me voy a ensayar. Permiso, Rosemary. Ok. Chao. Hello. Uy, qué rabia. Se me enredó todo con Víctor. O sea... Primis, tú y mi supernovio. Ay, Vale, qué chévere que ya le enseñaste a mi supernovio las costumbres españolas. Está nice. Sí, es que Nico no sabía cómo se despedía en España. Sí, Catira. Vale, quítese lo que me está en sed. ¡Ew! Ay, niño, mínimo te puedes bañar antes de salir de tu casa, ¿sabes? Mira, chama, yo sí me bañé, pero alguien me metió un pedazo de carne en el bolso y tuve un perro persiguiéndome por quince cuadras. Ay, o sea, qué gallo. Ay, Alfredo, ¿pero quién te metería eso en el bolso? Eso quisiera saber yo. De pana, chamo. ¿Quién sería la rata que te hizo eso? Uy, ¿y ahora qué le pasa a Cheryl? Ay, Cheryl, ¿qué te pasa? Te veo como triste. Estoy enrolladísima, Claudita. Mira, tú no estás molesta conmigo por lo de hace rato, ¿verdad? Ay, no vale. Tú sabes que a mí se me olvidan las cosas rapidito. Pero dime, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ay, bueno, es que viniendo para acá me encontré una vez más a la Cifrina Rosmery hablando con sus amiguis. Ajá, ¿y? Bueno, es que la escuché hablando de Víctor y nada, pues. Y vi que Víctor estaba sintiendo celos por ella. Ay, por favor, Cheryl, tú te vas a creer eso. Ese es el mismito cuento de la otra vez. Sí, Claudita, pero es que no lo dijo para picarme ni nada. Es más, ni siquiera se dio cuenta que yo la estaba escuchando. Ay, pero igual, Cheryl, eso seguro es mentira. ¿O acaso tú has visto a Víctor en algo ahí raro con Rosmery? No, Claudita, para nada, para nada. Mira, ¿tú no te acuerdas una vez que yo te conté que Víctor le había dicho a Rosmery que no quería que se trataran para evitar problemas? Exacto. Entonces no veo cuál es tu preocupación. ¿Qué? Ay, es que queda prima. Es que la Cifrina de Rosmery le dijo a sus amigas que, pues, Víctor no la quería tener cerca porque ya hay que no puedo ocultar lo que siente por ella. No, y si eso es verdad. Ay, tranquila, prima, mejor vámonos. Dime, Jorge, ¿para dónde fuiste tú con Rosmery esta mañana? Ay, bien bello, pues. Mira, Chama, tú discúlpame que te lo diga, ¿no? Pero eso ya no es problema tuyo. Claro que es problema mío. Tú eres mi novio. Era, Kelly, era tu novio. Mira, dejé de ser tu novio cuando te apareciste con Arán allá en la luchería. Pero no digas eso, ya, yo te expliqué. Sí, tú me explicaste y Víctor también me explicó y todo el mundo me explicó, Kelly. Pero yo no termino de entender, Chama. ¿Sabes cómo tú fuiste capaz de confiar en Arán y no en mí, que era tu novio? Yo solo estaba pensando en ti. No quería traerte más problemas, Jorge. Pero qué broma, Chama, ¿no? Porque eso fue lo que trajiste, problemas. Y entre nosotros. Pero yo no tengo nada con Arán. En cambio, tú saliste corriendo detrás de la cifrina esa. Ah, ¿no? O sea, que tú sí puedes ser panita de Arán y yo no puedo tener mis amigas. Bien bello, pues. Jorge, escúchame. Ya yo hablé con mi papá y hay una pequeñita posibilidad de que me quede aquí en Caracas. Qué bueno por ti, Kelly. Ojalá que te quiten el castigo. Ay, no seas así. Entonces, si me quedo aquí en Caracas, ¿tú te vas a contentar conmigo? Y al parecer, después de decirle que era su novia, lo negó todo en público. ¿Qué tal? Es que definitivamente todos los hombres son igualitos. Y más si son famosos. Así es, date, oyentes. Y ahora seguimos con otro súper éxito de tu emisora juvenil, Date. Y enseguida volvemos con nuestro espacio Historias Desgarradoras. Gabi, ¿qué te pasa? Se ve que lo que te dijo el enmascarado te pegó mucho, ¿no? Ay, sí, me dejó por el piso. Pero bueno, ya sé que él no me quiere como yo creía. Ay, bueno, Gabi, pero no te pongas así. Mira, ahorita vamos y nos comemos una torta de chocolates con pepitas de colores y cremitas por los bordes. Y bueno, a lo mejor así se te pasa. Ay, Gabi, además, todo tiene su parte positiva. Así tal vez te das cuenta si de verdad quieres seguir con Gabo o no. Sí, ¿verdad? Además, Gabriel fue un novio súper lindo. Y te quiere muchísimo, Gabi. Ay, es que ese amor es tan grande como el mío y el de mi espaguetito. Ay, allá va, muchacha. ¿Aló? Ay, Gabi, te vas a morir cuando te cuente quiénes llegaron juntitos a la academia. O sea, yo creo que se traen algo, ¿sabes? ¿Quién es? ¿Rosy? Ay, claro, niña. ¿Quién más va a ser? O sea, ¿quién más te puede llamar para darte el reporte chismográfico diario? Bueno, entonces dime, ¿quiénes entraron juntos a la academia? Nada más y nada menos que Natalie y tu ex, Gabriel. ¿Qué? ¡Gabriel y mi prima! Pero piénsalo aunque sea, Jorge. A lo mejor mi papá me deja quedarme aquí en Caracas. Ni siquiera si quieres arreglar las cosas conmigo. Mira, Kelly, es muy difícil que tu papá te deje regresar a Caracas. Eso tú lo sabes mejor que yo. Yo lo sé, Jorge, pero él ya habló conmigo y me dijo que se siente muy mal por la manera como me trató. Ok, pero suponte tú, Kelly, que tu papá te deje regresar a Caracas. Igualito, él no va a dejar que tú y yo sigamos siendo novios. Tal vez. Yo sé que es difícil que mi papá acepte todo de una vez, pero si tú y yo nos queremos y tratamos de convencerlo, yo creo que sí, ¿o no? Mira, Kelly, yo te voy a ser sincero. Ya yo me cansé de tanto rollo y yo creo que lo mejor es que tú y yo... ¡Jorge! Es el papá de Kelly. Quiere hablar contigo. ¿Hablar conmigo? Mi papá quiere hablar con Jorge. Sí, sí, señor Rubén. Yo también creo que es mejor que hablemos personalmente. Ok, no se preocupe. Sí, sí, allá estaré, señor. Hasta luego. ¿Qué te dijo mi papá? Bueno, Kelly, quiere que hablemos personalmente. Nos vamos a encontrar ahorita. ¿Pero estaba molesto? No, no estaba bravo. Pero bueno, yo no hice nada malo. Ay, pero a mí me parece buenísimo que aclaren las cosas de una vez. Jorge, ¿y si vamos a hablar juntos para ver si lo convencemos de que sigamos siendo novios? No, Kelly, yo voy solo. Además, ya tú y yo hablamos de eso. Pero tú vas a hablar con él para que nosotros sigamos juntos, ¿no? No, no, Kelly. Mira, yo voy a explicarle las cosas a tu papá para que él entienda que tú y yo nunca hicimos nada malo. Pero ya yo te lo dije, Kelly. Lo nuestro se acabó. Bueno, me tengo que ir. Chao. O sea, ya no sé qué hacer para que Víctor me pare. Esto es caos total. Tranquila, que siempre se puede hacer algo, Rosme. Niña, ¿y tú por qué dices eso? Bueno, porque tengo una idea para que Víctor deje a Cheryl de una buena vez. Y te pare a ti. ¿Jú? Pérame loco, Odita. Te lo juro. Cheryl me dijo algo que seguro te interesa. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo la comeflor? Bueno, me dijo que te escuchó a ti hablando con tus amiguis de Víctor. No, ¿y qué tanto escuchó a tu primita? Escuchó que Víctor siente celos por ti y está muy preocupada. Ay, pues dile que ni se preocupe, porque igualito, haga lo que haga, Víctor siempre termina alejándose de mí. O sea... Ay, lo que tienes que hacer es buscar el momento en que Cheryl ve a Víctor celándote. Te aseguro que si lo ve con sus propios ojos, seguro le termina. ¡Cónchale! Como no se me había ocurrido eso antes. Claudita, chica, ¿cómo has aprendido? Lo que tienes que hacer es buscar el momento en que Cheryl ve a Víctor celándote. Y yo te voy a ayudar. Vamos. Hola, mi caraqueñita. Hola, Víctor. ¿Y estás llegando ahorita? Sí, bueno, mi mamá me obligó a que la acompañara a hacer mercado y después me quedé un rato hablando con los panas del béisbol en la lunchería. Ah, ok. ¿Te sientes bien, caraqueñita? Es que te veo apagadita. No, Vale, es que quedé cansada de la pijama. Ok, ven. Hola, muchachos. ¿Cómo andan? Hola, Arán. Espera, le echamos. Tú, ¿cómo que me andas persiguiendo, no? No te creas tan importante. No, ya, pero no empiecen con la peleadera, ¿vale? No, 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 Cheryl, tú sabes que yo no vengo en esa nota. Solo quería preguntarte cómo llegaste a tu casa anoche. Anoche. Cheryl, ¿tú anoche no estabas en la pijama de tu amiga? Eh, sí, es que... Sí, pero Cheryl y yo nos vimos en la lunchería. ¿Verdad, guitarrita? Gracias por avisarme, Rosángela. Chao. Gabi, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Rosángela? Yo escuché que eres de Gabriel y tu prima. No. ¡Gabi, despierta! Rosángela me acaba de contar que Gabriel y Natalie llegaron juntos a la academia. ¡A la academia! ¡Ay, eso está como raro, Gabi! ¿De cuándo acá Gabi y la maracucha son amigos? Yo no sé, pero según Rosy estaban muy cariñosos. ¿Cariñosos? Ay, Gabi, ¿no será que Gabriel decidió buscarse otra novia? Yo que tú iba ya mismo a la academia a averiguar qué es lo que está pasando en verdad. No. Rosángela me dijo que estaban despidiéndose, así que ella no debe estar allá. Bueno, entonces espérate a que aparezca aquí y le formas un lío de ese tramposo. Claro que le voy a reclamar, porque aunque ya no seamos novios, Gabriel me dijo anoche mismo que me quería. Así que Gabriel me va a tener que explicar qué hacía con Natalie en la academia. ¡Cuídate que te importa! Si yo ando con la Natalie... ¡Gabriel! Bueno, la verdad es que la idea no está nada mal, pero lo más importante es que se vea tipo casual, ¿sabes? Tranquila, Rosme, si lo hacemos todo bien, Cerilín se va a dar cuenta que lo arreglamos todo. ¡Amigui! ¿Estoy viendo bien? ¿O será que yo también necesito ponerme cuatro ojos? O sea, la que está al lado de Rosme, no es la galla de Claudia. ¡Sí, sí es! Y están a menos de diez metros. O sea, creo que me voy a desmayar. ¡Iuuu! Ok, niñas, ya paren. Dejen su actitud de chicas populares para otras gallas, ¿ok? Y así me vas a defender. Ay, disculpa, Claudita. Quise decir, molesten a otras personas porque Clau es mi nueva aliada, ¿ok? Tu nueva aliada. Y más o menos como para qué. Más o menos como para conquistar a Mibi. O sea, es que Clau tiene un plan que no puede fallar. Rosme, estás como desesperada. Mira lo bajo que has caído. Ok, Oriana, ya para. Te dije que Clau es mi nueva amigui. Ay, ok, Rosme. Si la cuatro... O sea, si Clau es tu amigui, la aceptamos, ¿sabes? Pues súper uf, amiguis. Porque Clau quiere pedirle una cosa. ¡Ay, no! Si es ropa, ni lo pienses. Primero, porque yo no presto mis cosas. Y segundo, porque no te lo sirían para nada. No, Oriana, yo no necesito tus cosas. Lo que yo quiero es que ustedes me ayuden a cobrarme una que me debe Kelly. ¡Ay, la campesina! Sí, la campesina. Por su culpa, Arán terminó conmigo. ¿Y qué quieres hacer? Bueno, quiero rayar a Kelly para siempre con Jorge. Estoy segura que eso es lo que más le va a doler. Ay, tranqui, Clau. Cuenta con nosotros. Que Jorge no va a querer ver a Kelly ni en pintura. O sea... ¡Jorge! Chamo, menos mal que te encontré. ¿Qué pasó, Nico? ¿Pero por qué tanto dijiste? Es que descubrimos algo grande. Que digo algo grande. ¡Algo gigante! Ajá, ajá, Nicolás. Explícame bien, no te entiendo nada. ¿Quién descubrió qué? Bueno, párame. Es que hace varios días montamos un operativo de espionas en la lunchería. ¿Quiénes montaron el operativo? Alfredo, Juan Carlos y yo. ¿Quién más? Ajá, pero ¿para espiar a quién? A Adriana. Yo tenía mis sospechas sobre esa chama. Pero hoy lo confirmamos todo. Adriana te está saboteando el empate con Kelly. ¿Cómo es la cosa? No, no, ya va. Explícame eso. Juan Carlos le escuchó todo. Adriana le dijo a Natalie que ella había hecho que mandaran a Kelly para Valencia. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Somos tíos hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará.